Manos arriba todos, manos arriba Manos arriba todos, manos arriba Manos arriba todos, manos arriba Todo este tiempo perdido machicándome Imaginando aventuras exteniéndote Un cielo fundido que no es para mí Nadie se lo da Y ese se ve no te olvidará De mi corazón De mi lado ya coriñame De mi corazón No seas un grato y nadie aparte sin mí De que se baile si te enseño el cuerpo De que la vida ya no tome cuenta De que la vida ya no es para mí Juan Juan Cuando sé En ese haber confundido Ya lastimé En esos días mareados No supe expresarme, no es tu nivel Al resto de mujer Lo solucioné De mi corazón De mi corazón De mi lado ya coriñame De mi corazón No seas un grato y nadie aparte sin mí No seas un grato y nadie aparte sin mí De que se baile si me enseño el cuerpo De mi lado ya coriñame De mi corazón Tu recuerdo miedo de perderte Nada de los cielos de verdad De mi corazón De mi lado ya coriñame De mi corazón No seas un grato y nadie aparte sin mí De que se baile si me enseño el cuerpo De mi corazón De mi corazón Ya no tomé cuenta, ya no sé mi cuerpo, esperando ¡Gracias!